Hola, soy José de WBZ y hoy vamos a explicar cómo limpiar y cómo cuidar posteriormente una chaqueta de cuero. Para este vídeo necesitamos una crema limpiadora de cuero, una cera hidratante para cuero y unas balletas de microfibra que no dejen perusa. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con el limpiador para cuero y una balleta de microfibra. Con una pequeña cantidad es suficiente para un buen tramo. Quizás nos haga falta un poco más en aquellas zonas un poco más sucias. Lo ideal es frotar en pequeños círculos, puesto que tenemos que actuar incluso en los surcos que tiene cualquier piel plena flor. También hay que hacer especial hincapié en las zonas de más roce, como las muñecas, cerca de las cremalleras o en el cuello. Resulta obvio que en las zonas más claras se nota más la suciedad, pero en las zonas más oscuras, si están sucias y no se limpian, acaban manchando las zonas más claras con las que estén en contacto, así que siempre va bien limpiar toda la prenda. No olvidemos tampoco las zonas de cuero interiores, como los fuelles de las mangas, las solapas o los bajos de la prenda. Tras dejar secar el limpiador, procedemos con la cera para cuero. Con una pequeña cantidad es suficiente para un buen tramo. En este caso, no frotaremos en exceso. Se trata de esparcirla por la superficie y dejar que penetre en la piel. Al principio la piel tendrá más brillo. Tan pronto como la piel absorba la cera, el brillo desaparecerá. Aplicando la cera, creamos una capa protectora sobre el cuero, con la que posteriormente será más fácil retirar cualquier suciedad y de este modo lo protegemos mejor. Es importante destacar que los productos utilizados deben ser específicos para cuero. Las cremas hidratantes normales para piel no son tan efectivas, puesto que engrasan en exceso el cuero. Espero que os haya gustado el vídeo. Como podéis ver, la chaqueta nos ha quedado limpia, nos ha quedado hidratada y esto hará que nuestra chaqueta nos dure mucho más tiempo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos a nuestro canal y podéis ver próximos vídeos. No os olvidéis tampoco de darle a la campanita para recibir notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!